Primer trasplante del mundo de pene y escroto. La Facultad de Medicina de la Universidad Estadounidense Johns Hopkins llevó a cabo la operación que duró 14 horas y en la que participaron un total de 11 cirujanos. El paciente que solicitó el anonimato es un soldado que había resultado herido con un explosivo en Afganistán. En la cirugía se llevó a cabo el trasplante de un pene entero, parte de la pared abdominal y un escroto de un donante fallecido, aunque los testículos no fueron trasplantados por motivos éticos y legales. Este tipo de operación implica el trasplante de piel, músculos y tendones, nervios y vasos sanguíneos. El soldado estará completamente recuperado en menos de un año. Ha sido todo un éxito, pero hay que ser prudentes. La cirugía se produjo hace apenas un mes, así que todavía está muy reciente. Esperemos que el paciente sea dado de alta del hospital esta semana. Sin embargo, la recuperación de las funciones miccionales y sexuales puede llevar tiempo. Los nervios crecen lentamente, así que pueden pasar varios meses antes de la recuperación total. Este tipo de intervenciones son sumamente importantes para el paciente debido a la carga psicológica. El trasplantado reconoció que la herida no era fácil de aceptar, pero que ahora se siente más normal y con más confianza.